Ay, créeme, Vita. Tenemos que abrir nuestro propio restaurante. Sería un boom. ¿Viste todo lo que vendimos? Un éxito, primo. Ay, Katy, pero tú sabes lo que significa tener un restaurante. Es estar metida todo el día sin tener tiempo de hacer nada. Pero eso es al principio. Después nos expandemos. Ay, imagínate, podríamos tener un local por unicachi, otro por naranjal. Podríamos llegar a tener hasta 100 restaurantes. Y ya veo el cartel. Eva y Katy Gourmet. ¿Tú crees que eso pueda pasar? Ya, deja de soñar, Katy. Ay, Eva. Nosotras más que nadie tenemos derecho a hacerlo. Tenemos que soñar. Mira a Kike y a Johnny y todo lo que han logrado. Nosotras de verdad tenemos que hacerlo. Debemos hacerlo. Y todo lo que sufrieron. Todo lo que tuvieron que pasar. Los sacrificios. No, Katy, no. Yo tengo que cuidar de mi Davis. Mi Pierito está todavía muy chiquito. Tú te sacrificas por ellos. Dejas de lado tus deseos, tus sueños en la vida. Todo por tu familia. Eso no es amor, Eva. Eso es esclavitud. ¿Qué te pasa, Katy? Yo solo digo lo que pienso. Bueno, quizá tus sueños no son mis sueños. Quizá mis sueños es estar con mi familia, con mi esposo, con mis hijos. Quizá mi sueño es estar en casa, cuidando a mis hijos, viendo envejecer a mi esposo. ¿Está bien? Con permiso. Ay, Eva, no te molestes. Lo que pasa es que yo digo, pero no pienso. Ay, qué susto. Te voy a quemar. Evita, Evita. ¡Eva! Ya pues, Evita. ¿Vas a seguir así? Yo ya te pedí disculpas. Uy, sí, qué fácil, ¿no? Yo también voy a decir un montón de tonterías. Después te voy a pedir disculpas y ya todo olvidado. Entonces no me vas a perdonar. ¿Que vamos a estar peleadas toda la vida? No sé, Katy. No fui yo la que dijo tanta tontería. Bueno, está bien. Sí, yo digo tonterías. Entonces debo ser una tonta, ¿no? Porque solo los tontos dicen tonterías. Oye, yo no he dicho eso. No me voltees la tortilla. Mamá, tía, no saben lo que pasó. No, no sabemos. ¿Qué está pasando acá? Hay algo raro entre ustedes. ¿Qué ha pasado? Tu tía que dice son ceras. Tu mamá que no sabe perdonar. Por favor. Si ustedes son las mejores amigas del mundo. Nunca en mi vida he visto a dos personas que se viven tan bien y sean tan unidas como ustedes. Ahora sí. ¿Pueden escuchar mi buena noticia? Ay, sí. Cuenta, cuenta. Porque de repente eso nos cambia el día. Están frente al nuevo integrante de Néctar. ¡Ay, bien! ¡Felicidades, sobrino! ¡Qué alegría! Mi papá lo anunció frente a todos los músicos. ¿Qué pasa, mamá? Tu papá no me preguntó si estaba de acuerdo, ¿no? No me lo contó. No puedo creer que no me hayas dicho nada, Johnny. No sé, mi amor. Pero es algo que lo estaba pensando toda la noche. Y después no estaba seguro. Y después me desperté con el dolor de estómago de los mil demonios. ¿Cómo? ¿Pero estás bien? Sí, sí, sí. Es solo un dolor. No sé, debe ser ingestión o... Estrés, no sé. Pero la cosa es que no pude contarte. Y después te fuiste a dejar a Pirito al colegio. Y no quería demorar en darle la noticia a Davis. Pero, Johnny, tú siempre decías que tenías miedo de que Davis sufriera lo mismo que tú. Yo sé, mi amor. Pero cuando estábamos en el escenario, cantando, me di cuenta de que Davis es... es un artista. Es un músico de verdad. Y él nunca va a ser feliz si no hace lo que le apasiona. Yo lo sé, más que nadie. Nosotros amamos a Davis. Tenemos que apoyarlo. Yo sé, Johnny. Yo también lo escuché cantar. Pero... ¿Y ese tal Chacal? ¿Y si vuelve a aparecer ese hombre? Me dijiste, Johnny, que no querías involucrar a Davis con ese hombre. Yo sé, Cholita. Pero hace años que no sabíamos nada del Chacal. ¿Por qué tendría que regresar justo ahora? Yo no quiero que le pase nada a mi hijo, Johnny. Yo sé, mi amor. Tranquila. Tranquila. Yo nunca voy a dejar que nada le pase al Davis. Yo nunca voy a dejar que nada te pase a ti. Yo voy a estar siempre, siempre, siempre aquí para protegerlos. ¿Sí? Siempre. Suéltame, rompe las cadenas. No quiero vivir así. Arrepentido, más he sufrido. Suéltame, déjame vivir. Me tienes bien amarrado, no me dejas respirar. Tus celos me vuelven loco. No quiero vivir así. La última noche pasaré contigo y será el final. Pero si prometes que vas a cambiar, te perdonaré. Aún me falta mucho. Si voy a empezar a cantar el néctar, tengo que seguir mejorando. Vamos, Davis. ¿Qué es Cholita? No vamos a poder sacar la idea de la cabeza que deje la música. Es mejor que esté con el grupo, a que esté con personas extrañas. Hijo. ¿Mamá? ¿Papá? Hijo, perdóname, por favor. Hace un rato no pude felicitarte porque me cayó todo de sorpresa. Pero... Felicitaciones, Davis. Felicitaciones, hijo. Mamá. Mamá. Si vas a ser músico. Quiero que seas el mejor, Davis. El mejor. Lo voy a intentar, mamá. De verdad. Estoy segurísima que sí va a ser mi amor. Te lo juro. Te juro que voy a dar lo mejor de mí, mamá. Lo sé. Lo sé. Lo sé. Lo juro. Ay. Te quiero, hijo. Yo a ti, mamita. Ay, mi amor. Hey, Pancho, Pancho, espera. ¿Qué cosa quieres, Davis? ¿Qué pasa? ¿Por qué estás molesto conmigo? Yo no estoy molesto contigo, Davis. Solo que... Yo también quería esto, ¿entiendes? Y no me parece justo. Bueno, la próxima cantas tú. Te dije que nos podíamos turnar. No, no. Es que no se trata de turnarnos. ¿No te das cuenta? Yo también merezco mi puesto. No que vengas tú y por pena me des el tuyo. Y ya, no hables de esto, ¿ya? Porque ahí sí me voy a molestar. Yo también me voy a molestar. Yo también me voy a molestar. Yo también me voy a molestar.